Luego de recorrer las subsedes de Bogotá y Chimichagua, el fuego deportivo bolivariano llegó a Valledupar, ciudad sede de las justas polideportivas que abren el ciclo a París 2024, que en la tarde del martes 21 de junio reunió a sus atletas para el traslado de este elemento que resalta el olimpismo. Es muy lindo, muy hermoso, que Dios me escogió para cargar el ferretero y lo más hermoso es tener, mejor dicho, me siento emocionado y le doy gracias a Dios porque la Junta me escogieron para hacer este magnífico recorrido. Me siento contento, agradecido con Valledupar, con los Juegos Bolivarianos. Es un privilegio de haber estado ahí. Es maravilloso poder vivir estas fiestas que no se viven todos los días, entonces yo me las estoy disfrutando, espero que todo el pueblo cesarese en general, todas las delegaciones de los diferentes países también la vivan y lo sientan de igual forma. Es importante señalar que en la ceremonia de recibimiento del fuego deportivo bolivariano, el alcalde de Valledupar y el presidente de la Organización Deportiva Bolivariana, Odebo, resaltaron la oportunidad que tiene la ciudad al ser sede de un evento tan importante. En los próximos días, el fuego deportivo bolivariano recorrerá las comunas de Valledupar desde el miércoles 22, jueves 23, hasta el viernes 24 de junio, en un traslado que incluye paradas, ceremonias de encendido del pebetero, además de muestras deportivas y culturales en la plaza de los barrios 12 de octubre, 1 de mayo, Casimiro Maestre y los parques Garupal y la provincia, para luego hacer su entrada al estadio Armando Maestre Paballó como uno de los actos principales de la ceremonia de inauguración oficial de Valledupar 2022. Human Pharma, soluciones farmacéuticas. Una organización en la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos. Estamos comprometidos con el desarrollo y servicio a nuestros clientes, los cuales se han convertido en nuestro mejor aliado. Ofrecemos productos y servicios de calidad por un equipo humano con actitud de servicio, mejora continua para los usuarios de nuestros aliados. Human Pharma